Buenos días, saludos a todos los amigos suscriptores del blog. Bien, mire, hoy le voy a hablar de un tema que parece utópico, le voy a hablar de la felicidad. Este tema lo he querido elegir antes de Navidad porque quiero desearles a ustedes, ya que en Navidad decimos tanto Feliz Navidad, Feliz Navidad, es importante caer en la cuenta de qué es la felicidad y por eso he elegido este tema para dárselo a ustedes, ofrecérselo a ustedes antes de Navidad. Ahora, ¿qué importancia tiene la felicidad en nuestro mundo, en nuestra sociedad? Como les he dicho, parece algo utópico cuando en realidad debería ser el objetivo fundamental de nuestra vida. Porque si no somos felices, ¿qué somos? ¿Qué somos? Comerciantes de la vida, gentes que burquen desesperadamente el placer, la violencia, gente que vive de adiciones, de las drogas, de la adición al móvil, de la adición al alcohol, de diferentes adiciones, que hay montones de adiciones, ¿es de eso? A veces decimos, bueno, esto es un comentario común, bueno, felices no podemos ser, a lo sumo a lo que podemos aspirar es a tener ratos felices, eso lo dice la gente normalmente. Caramba, qué cosa, hemos excluido, hemos eliminado la idea de que podemos ser plenamente felices en nuestra vida, cuando en realidad es el objetivo fundamental de nuestra vida. Mire, yo ya tengo una edad, como ustedes pueden ver, y cuando echo la vista atrás y miro a mi vida, una pregunta que yo me puedo hacer es si he luchado por la felicidad. Ahora, les puedo decir que he luchado, abrazo partido en mi vida, he luchado por convertirme en una persona auténtica, y en la medida en que he luchado por eso, en la medida en que he puesto los medios para eso, he sido cada vez siendo un poquito más feliz. Pero esa felicidad es fruto de un deseo, de una pasión, de un deseo de conocer, de un deseo de transformar mi interior, de un deseo de conectar con el mundo de otra manera. Y fruto de ese esfuerzo y de haberme dejado ayudar por mi psicoanalista durante tanto tiempo, puedo decir que ahora, no siempre, soy, yo creo que bastante feliz en este momento. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué podemos decir de qué es la felicidad? Mire, yo lo definiría de esta manera. La felicidad es un estado interior de calma, de tranquilidad, de relajación, de reencuentro con nosotros mismos, de poder tener en nuestro interior una especie de mar tranquilo, donde no hayan olas tremendas, ni tampoco inactividad, sino que haya una actividad serena y tranquila, y donde pueda haber un buen proyecto en nuestra vida, y donde pueda haber un amor al mundo, un cariño al mundo. Porque, amigos, 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 tenemos que tener cariño al mundo. ¿Y qué quiere decir eso de cariño? Tenemos que tener cariño a todo. No se trata de ser unos pánfilos, se trata de tener un cariño de adultos, maduro, pero tenemos que amar la naturaleza, tenemos que amar a los demás, tenemos que ser personas sensibles, atentas, cuidadosas, delicadas, que sepan escuchar, que sepan mirar a la cara cuando hablan, que sepan tener todos esos gestos que hacen que nuestra relación con los demás sea amorosa, cariñosa, atenta, llena de ternura. Entonces, si todo eso lo hacemos, es que somos personas que sienten dentro de ellos la felicidad. La felicidad no siempre está relacionada con el placer. No es lo mismo placer que felicidad, porque el placer suele ser cosa de un momento, de unos instantes. La felicidad tiene que ser una cosa que nos acompañe todos los días de nuestra vida. Y la felicidad no siempre está, no siempre significa estar sin sufrimiento. Puede haber sufrimiento, pueden haber momentos difíciles, pueden haber días grises, pero incluso en esos momentos no debemos perder la felicidad. Entonces, en nuestra sociedad hemos puesto muchas cosas por encima de la felicidad. Vivimos, como he dicho tantas veces, en una sociedad de mercado. Somos objetos de la cadena productiva. Y somos, bueno, pues digamos, máquinas humanas dentro de esa cadena productiva. Y cada vez estamos más robotizados, más robotizados dentro de esa cadena productiva y dentro de la cadena general de la vida. Y así no podemos ser felices. Tenemos que construir un mundo, un mundo donde lo más importante sea decir qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Somos realmente felices? Mire, en los colegios, sí, usted, si es profesor, si es maestro, si es profesor, sea de primaria, de secundaria, en la universidad, debería plantearse un problema. Estos alumnos que yo tengo, yo, con mi enseñanza, les estoy enseñando, les estoy haciendo pensar, les estoy haciendo comprender que lo más importante de la vida es ser felices. Sí, usted de muchos me dirá, ah, es que tenemos un programa, es que tenemos siempre programa, programa y programa, como decía Anguita, un político que ya murió, que teníamos aquí en España, que siempre repetía eso, programa, programa y programa, ¿no? Ustedes dicen, programa, programa y programa. ¿Qué quieren ustedes? ¿Hacerse esclavos del programa? ¿Es esa la enseñanza que queremos dar a nuestros alumnos? ¿Ese es el mensaje que queremos? No, lo que tenemos que, lo que ustedes tienen que hacer, aparte de preparar a sus alumnos para tener un trabajo, un oficio, una dedicación, un proyecto en el mundo, todo eso, pero todo eso tiene que estar envuelto en otra cosa, en la felicidad, en hacerles sentir que pueden dedicar su vida a ser felices y que esa asignatura es lo más importante. Y ustedes, en su escuela, en su colegio, en su instituto, en su universidad, tienen que hablar, sí, que hablar, que hacer debates, que hacer ponencias, que hablar. yo recuerdo cuando yo trabajé de maestro, que yo hacía con niños de siete y ocho años debates que eran debates prácticamente de adultos. Y se podrían haber quedado ustedes alucinados, sí, alucinados, si hubieran escuchado un debate de niños de ocho años. ¿Saben ustedes cómo lo hacía? Mire, yo nombraba a alguien que coordinara el debate. El tema se elegía democrático, los alumnos decían temas, se iban apuntando en la pizarra y de esos temas luego se votaba uno. Y ese tema era el que se debatía. Y le dedicábamos toda una clase al debate. ¿Y qué hacíamos? El alumno, que lo hacía por orden de lista, todos los que querían ser coordinador, o sea, dirigir el debate, todos podían ser, iban dando la palabra a aquellos que querían hablar. Una persona o dos iban haciendo un resumen de todo lo que decían. Y no podía hablar uno mientras hubiera alguien que no hubiera hablado. Y ojo, el coordinador tenía mi permiso para al segundo aviso de alguien que estuviera realmente fastidiando la clase decirle, tú te vas a la calle. Te vas a la calle porque no mereces estar aquí. Y eso es lo que se hacía. Y hacíamos debates de una belleza inusitada. Yo me quedaba alucinado con las opiniones que daban los alumnos sobre temas tan gruesos como podría ser este, la felicidad, o como podría ser, por ejemplo, la familia, o como podría ser la amistad, o como podría ser incluso la sexualidad, porque hablábamos también de sexualidad, además, sin censura de ninguna clase. Entonces, amigos, ¿qué estamos enseñando? ¿Enseñamos la felicidad? ¿O enseñamos cosas que no nos van a dar mucha felicidad? En la familia, usted, los padres, ¿crean ustedes una familia feliz? ¿Cómo se hace una familia feliz? Una familia feliz se hace sintiendo verdadero cariño a los miembros de esa familia. Un cariño, una atención, una delicadeza, una escucha, un hablar, un poder atender, un poder compartir las faenas, el trabajo, el placer, el esfuerzo, compartirlo todo y tener esa dedicación, sentir ese amor y esa delicadeza y ese cariño de cada uno de los miembros de la familia hacia todos los demás, hacia todos los demás. Y en la sociedad, amigos, en la sociedad tenemos que hacer una sociedad feliz, no una sociedad de mercado. La sociedad inmediata a esta, la que siga a esta, tiene que tener otros objetivos, no tiene que tener el objetivo fundamental, el mercado, ese no es el objetivo fundamental de la vida. Claro que tenemos que producir las cosas necesarias, pero se puede producir en otra sociedad que luche fundamentalmente por la justicia, por la igualdad, por la belleza, por la verdad, por la solidaridad, que no hayan pobres y ricos, que no haya gente que lo tiene todo y gente que no tiene nada, que no haya gente que es la propietaria de este mundo mientras el 95% tiene su pequeño sueldo o incluso ningún sueldo y está rodeada de guerras y de violencia y de drogas. Entonces, amigos, tenemos que enseñar la felicidad, la asignatura de la felicidad, amigos, la asignatura de la felicidad. Y otra cosa, no podemos vender nuestros sueños, no podemos renunciar debido a que queremos estar unidos y casados, por así decirlo, con las convenciones sociales. No podemos vender nuestros sueños a eso. En la sociedad actual, muchísima gente, porque la sociedad nos empuja y nos empuja a ser miembros de ese rebaño donde aceptemos las convenciones, las reglas y los principios de una sociedad completamente materialista y que no lucha por el espíritu y por estos valores de los que le estoy hablando. Tenemos que crear una sociedad donde usted pueda realizar sus sueños. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, a ver, y este es un ejemplo que quizá cree polémica. Una persona a llegar a cierto momento de la vida, la sociedad empuja, empuja, empuja a que tú te tienes que casar, tienes que casarte y tener unos hijos. Pero, hombre, casarse, tener unos hijos, es algo tan serio. Que nadie se debe casar si realmente no tiene la madurez suficiente. Debería haber, como hice un vídeo, yo hice un vídeo que se llama Carnet de Padres, debería haber una especie de Carnet de Padres, no dejar que nadie tuviera hijos, no que se casaran, no que tuvieran hijos. Bueno, eso lo pueden hacer las personas adultas y si quieren ser desgraciadas entre ellos y vivir felizmente desgraciados, pues que lo haga. Pero a los hijos no, para tener hijos deberíamos, deberíamos exigir un Carnet de Padres. Si usted no está preparado físicamente, psicológicamente, laboralmente, si su mente no es la mente de un adulto que aspira y que sabe qué hacer con esos hijos, usted no debe, no puede tener hijos. Por tanto, eso es una cosa muy seria, porque a los hijos hay que hacerlos felices, hay que amarlos, hay que quererlos, hay que darles conocimiento, hay que animarles, llevarles por el camino de la vida realmente de una forma buena, de una forma buena. Entonces, mire, la película esa que ya les nombré en un vídeo de Los puentes de Madison, de Cliff Seasburg, que el actor y el director plantea un problema muy esencial de la vida. Aquella mujer que vivía allá en una zona, digamos, rural, con su marido y sus dos hijos, se va al, el marido, los de ellos se van al pueblo a hacer unas compras o a una feria y la mujer hay por allí un fotógrafo que es el actor este que va a hacer unas fotos de unos puentes, los puentes de Madison y entra en contacto con esta mujer y se produce entre ellos una intimidad y se produce entre ellos una especie de intimidad profunda, un enamoramiento real y bonito y auténtico y aquella mujer tiene que tomar una decisión o se va con él o se queda allí. Sus hijos ya eran mayores, el menor tenía, creo, si no recuerdo más, 16 o 16, siete años y el otro ya tenía veintitantos, había vivido ya muchos años con su marido pero no había realizado sus sueños, los había pospuesto y había puesto por encima todo eso. Pero, amigo, cuando aceptamos las convenciones de una sociedad determinada, ¿a qué renunciamos? ¿Renunciamos a nosotros mismos? ¿Renunciamos a nuestra vocación genuina? ¿Renunciamos a nuestros sueños? ¿Renunciamos a nuestros deseos más dignos? No podemos renunciar a eso porque ahí está en juego nuestra felicidad. Está en juego nuestra felicidad y no podemos renunciar a nada de eso. Mire, muchas veces nuestro corazón y nuestra cabeza está en discordia. Le pondré un ejemplo. Un chico conoce a una chica o una chica a un chico. El chico y la chica le gusta, la ve, le gusta su cuerpo, le gusta su tipo, le gusta así su apariencia, su conversación, las cosas así, digamos, superficiales. Se enamora, se va enamorando y va conociendo a ese chico o a esa chica, pero cuando le va conociendo su interior no le convence, no le gusta. Y entonces se crea una discordia entre su corazón y su cabeza. Ay, entonces, me encanta, me gusta. Mire, tengo una paciente a la que le está pasando esto con un hombre. El hombre, el hombre, este hombre le gusta. Le gusta así su forma de ser, le gusta físicamente, le gusta así su, digamos, ciertos aspectos de su personalidad. Pero es un hombre inmaduro y ella cuando tropieza con esa inmadurez se da cuenta que es un hombre que no sabe querer. Y entonces, allá hay una discordia entre su corazón y su cabeza. Voy con él, salgo con él, me acuesto con él, tengo con él una relación o no la tengo. Y entonces, esta paciente tiene que poner en concordia a su corazón y su cabeza. Y esto nos ocurre montones de veces en la vida. El corazón va por una parte y la cabeza por otra. Blas Pascal, este gran filósofo, decía, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Qué frase más bonita y más auténtica. Cuántas veces nuestro corazón tiene razones que la razón no conoce. entonces, tenemos que tomar una decisión. O nos metemos ahí en la mente y en el cuerpo las convenciones de la vida y queremos dejar a todo el mundo a gusto, a los vecinos, al trabajo, al marido, a la mujer. O elegimos ser auténticos, seguir un camino. El camino, no un camino caprichoso, porque en ningún momento estoy hablando de un camino caprichoso, justamente estoy hablando de lo contrario, estoy hablando del camino del conocimiento, de la responsabilidad y de la verdad, no del camino de la aventura, no del camino de la aventura y del camino de la mentira. No, el camino de la verdad y la verdad siempre es fuerte como el acero, es fuerte como el cemento armado y ese es el camino que tenemos, esté donde esté y si es teniendo hijos, teniendo hijos, pero si no se puede, no se tienen hijos y se tiene otro proyecto y a lo mejor uno deja la gran ilusión, el gran sueño de su vida por esto, por aquello, por la política, por esta persona, por la otra. No, hombre, no, no. La mayor, el mayor proyecto de nuestra vida está en realizar nuestros sueños y la palabra sueño no debemos pensar que es una cosa quimérica. Estoy hablando de los sueños como aquello más importante del corazón y del ser humano y tenemos que realizar los sueños porque si los realizamos seremos felices y si no seremos unos desgraciados porque hay muchos matrimonios que son desgraciados que viven en compañía. Sí, qué bien, qué bien, compartimos nuestra desgracia, compartimos nuestro desamor, compartimos nuestro aburrimiento. No, hombre, no, hay que compartir el cariño, el conocimiento, que cuando veas a esa persona el corazón se acelere, el corazón dé un vuelco y diga qué a gusto estoy con esta persona, cómo la quiero, qué feliz soy con esta persona, con esa persona tienes que estar, pero si no sientes eso, lo que estás haciendo es una mentira, aunque socialmente esté muy bien visto y ante los demás incluso digas mira qué matrimonio más bien ha venido y si tienes un trabajo que te aburre aunque ganes un pastón, eres un desgraciado porque has vendido tu felicidad por el dinero y si vendes tu felicidad por el dinero eres, bueno, iba a decir una palabra desagradable, no mereces el nombre ya de ser humano. Entonces, y hay otro aspecto, mire, el hombre moderno quiso, hizo una ruptura hace ya siglos, hizo una rebelión, se rebeló contra un modelo teocéntrico y produjo un modelo teocéntrico y eso ha sido así desde el siglo XVI hasta ahora, ha sacado a Dios del mundo, dicen Dios ha muerto, ¿no? El nihilismo, hemos quitado a Dios en nuestro mundo, ya somos libres, ya no existe Dios, nos lo hemos quitado de encima, ahora ya podemos hacer lo que queramos. Yo le voy a decir una cosa, mire, yo soy creyente y soy un creyente que se ha ido haciendo creyente a golpe de convicción durante 40 o 50 años y hoy en día puedo decir y lo digo con absoluta sinceridad que soy un creyente convencido y le voy a decir una cosa, ¿qué significa Dios en nuestra vida? Mire, Dios aporta al hombre un montón de cosas sin las cuales el hombre no puede ser hombre, no puede convertirse en un sermón, aporta, ¿qué aporta? Un proyecto, mire, el plan de Dios que se narra en los textos del Nuevo Testamento, es un plan que el hombre se queda, es decir, ¿Dios qué hace? Fíjese, fíjese el plan de Dios, nace de una mujer que vive allá en un pueblecito en la montaña, hijo de un carpintero, luego, tiene una vida pública y en esa vida pública se enfrenta de una forma frontal con aquellos fariseos, con aquella clase dominante religiosa que había hecho de la religión, pues eso, una cosa para vivir, para hacer negocio, para tener un nombre, para tener un narcisismo así falso y grandioso, y ese Jesús de nada se enfrenta con todo eso y les hace ver los valores de la libertad, de la verdad, de la compasión, del dar la vida para poder tener vida, y nosotros necesitamos a ese Dios, al Dios de Jesucristo, no al Dios que nosotros inventemos, porque es verdad que es de la religión, con el nombre de Dios en la mano, hay gente que hace de todo, hacen grandes negocios, hacen grandes iglesias, hacen grandes catedrales, pero amigos, Dios, el Dios de Jesucristo, Jesucristo no hizo nada de eso, nada, nació de una mujer humilde, de un hombre humilde, en un, en una casita allá en el Quinto Pino, no se fue a Roma y se hizo hijo de un gran senador, de un gran rico, de un gran terrateniente, no hizo nada de eso, por tanto, el primer valor que nos enseña Dios es que si queremos realmente ser auténticos, tenemos que ser los últimos, no los primeros, ¿qué quiere decir los últimos? ¿qué quiere decir? Ponernos al servicio de los otros, ceñirnos la toalla y lavarle los pies, y lavarle los pies ¿por qué? Porque yo no soy más que ellos, porque esos seres humanos a los que yo lavo los pies, yo estoy queriendo decir, yo quiero servirte, yo quiero quererte, yo hago este gesto para que te enteres que yo soy igual que tú, exactamente, y esto es lo contrario de lo que muchas cosas que hay en este mundo, siempre hay gente, hay tanta gente que quiere ser la crem de la crem, importante, tener más dinero, tener más poder, tener más de todo, mientras la mayoría de la gente vive ignorada y vive olvidada y vive excluida, y entonces nosotros tenemos que aprender de ese Jesucristo, el Hijo de Dios, en el que yo creo firmemente, yo he adherido, he adherido, mi inteligencia, mi capacidad de pensar, mi proyecto de vida a ese proyecto de vida que veo ahí en esos textos evangélicos, y le voy a decir una cosa, nadie me podrá decir nunca que yo soy una persona que no admira la ciencia, que no afecta la evolución, que no está preocupada por la tecnología, que no ve muchas cosas buenas en la tecnología, no, nadie lo podrá decir porque será mentira, yo soy un hombre del siglo XX, y si ustedes me apuran soy del siglo XXII, y sin embargo, eso lo puedo conciliar perfectamente con el Dios en el que yo creo, con el Dios de Jesucristo, no en el Dios que muchos se inventan por ahí, no, porque yo creo en el Dios de Jesucristo, porque es el Dios de la compasión, es el Dios de la misericordia, es el Dios de la verdad, es el Dios que le dice aquella prostituta que la habían cogido en adulterio, aquella mujer que querían condenar y lapidarla, le dice, el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra, a ver, ¿quién es el guapo que va a tirar la primera piedra? Y todos salen huyendo uno detrás de otro, y Jesucristo le dice, nadie te ha tirado ninguna piedra, no señor, nadie, yo tampoco mujer, yo tampoco, vete en paz, vete en paz, esa es, esa es la misericordia, o de ese Jesucristo que cuando está allá en la cruz, aquellos dos ladrones que te tenía a su lado, dice, padre, perdónalos porque no saben, no saben lo que hacen, ¿por qué nos van a perdonar a nosotros? Porque muchas veces no sabemos lo que hacen, si de verdad fuéramos conscientes de todo lo que hacemos, vamos, seríamos eliminados, pero, muchas de las cosas que no hacemos, que no sabemos hacer, incluso que no queremos, es porque no somos conscientes, y yo creo que Dios dirá, padre, perdónalos, porque no saben lo que han hecho, entonces, señores, es necesario, Dios no es alguien inútil en este mundo, lo que pasa es que el hombre moderno que ha luchado por su autonomía, y está muy bien que haya luchado por su autonomía, y era necesario luchar por eso, y era necesario reconocer la autonomía del hombre, y es necesario ahora, y será necesario siempre, pero al mismo tiempo que uno tiene que reconocer la autonomía del hombre, también tengo que reconocer la realidad de Dios, y Dios no nos estorba, porque no podemos hacer lo que queramos, no, no podemos hacer lo que queramos, eso no es libertad, la libertad no es hacer lo que uno quiere, la libertad es hacer aquello que es justo, que es bueno, que es generoso, que es solidario, que es la verdad, eso es la justicia, lo demás no es justicia, es otra cosa, bueno, pues entonces, le tiene una cosa, estamos en Navidad, vamos a estar enseguida, decimos todos feliz Navidad, y yo se la deseo a ustedes, y le deseo también un feliz año 2022, ese de los dos patitos, o de los tres patitos, le deseo feliz Navidad, claro que sí, y feliz año, pero, esta es la felicidad que yo le deseo, que progresen ustedes, en todo esto que les estoy diciendo, y que dejen de regir su vida por convencionalismos y reglas con las que en el fondo de su corazón y con un criterio de verdad, ustedes no pueden casarse, casense con la verdad, con la justicia, con la felicidad, con la solidaridad, gracias. 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 Gracias.